Te quiero Pero te llevaste la flor Y me dejaste el florero Te quiero Me dejaste la ceniza Y te llevaste el cenicero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Igual Te quiero Te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Pero igual Te quiero No me gusta esperar Pero igual Te espero Primero Te quiero Igual Te quiero Me dejaste el florero Te quiero Te llevaste la flor Te quiero Me dejaste el vestido Y me dejaste el amor Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Primero Primero Y no me dejaste el amor Y no me dejaste el amor Te quiero Y no me dejaste el amor Y no me dejaste el amor I love you No te quiero, pero te llevaste la flor Y me dejaste el florero, te quiero Me dejaste la ceniza y te llevaste el cericero Te quiero, pero te llevaste marzo Y te derretiste en febrero Primero, te quiero contigo No le des mucho tiempo al destino Sabes que no existe otro camino Mientras yo me voy de aquí Te dejo estas molestias Sabes que me gusta la metanfeta Sabes que me gusta la metanfeta Sabes que me gusta la metanfeta Sabes que me gusta la ranchera Sabes que me gustan los tigres del norte Sabes que me gustan los tigres del norte